Bueno Ahorita tenemos una carpeta por acá nosotros Donde tenemos todos los materiales del curso Donde tenemos una carpeta por acá Donde tenemos una carpeta por acá Donde tenemos una carpeta por acá sí, es la misma solo que una ya está descompreso y el otro viene en la ISO pero no nos funcionó la técnica de esa, lástima vale, entonces voy a iniciar mi NetDings ahorita lo que hice, como se llama lo que hice es que me instalé una configuración fresca de NetDings para utilizarlo, porque tengo un montón de configuraciones y entonces para tener una propia para este curso vamos a utilizar esta que es lo mismo que ustedes tienen en esas carpetas ahí ya tengo un script que me hace y me guarda los datos en un solo lugar para poderlos traer y portarlos a otro lado y estar tranquilamente vale ahorita la idea de este ejercicio que voy a hacer en esta ocasión es mostrar a qué me estoy refiriendo por la tecnología Java pero así ya con una aplicación de ejemplo para que usted vea qué es lo que se puede hacer así en unos pocos pasos digamos vaya, siempre tengo mi NetBings, ¿verdad? vamos a agregar el servicio este del Glyfish ustedes ya lo tienen agregado ahí en esa configuración entonces voy a agregar el Glyfish estamos utilizando la versión de Glyfish las 3, 1, 2, 2, ¿verdad? y dónde lo tengo, quiero ver vamos a utilizar el escritorio vamos a utilizar esta que tenía por acá Java, Glyfish vale, entonces Glyfish es este producto, ¿verdad? que me permite a mí publicar aplicaciones empresariales pero yo lo voy a dar a iniciar acá vale, es un servicio de red prácticamente así como cuando usted tiene el Apache el HTTP server, digamos donde publica las páginas PHP digamos, entonces usted accesa así localhost, pleca, mi carpeta pleca, mi archivo PHP entonces acá yo también puedo crear aplicaciones Java, ¿verdad? que se pueden accesar a través de el protocolo HTTP, digamos el protocolo de transferencia de hipertexto entonces imagínese yo puedo acabar y ver la consola administrativa de esta herramienta que se conoce como servidor de aplicaciones, ¿verdad? en este caso el producto se conoce como Glyfish, ¿verdad? que implementa eso, ¿verdad? lo que es el servidor de aplicaciones empresarial, Java EE ¿verdad? este es uno de tantos porque también existe, digamos otros contenedores de aplicaciones Java como podría ser el Tonkar no sé si han escuchado el Tonkar o han escuchado, ¿cómo se llama? uno que se llama Weblogging está otro que se llama J-Boss hay varios, ¿verdad? entonces ahí depende, ¿verdad? este es, me gusta este este es producto llamado Glyfish porque es bien fácil de utilizar y me permite desarrollar aplicaciones bastante rápido, ¿verdad? porque tiene bastante herramientas que me pueden servir, ¿verdad? el Tonkar, la diferencia con el Glyfish es que el Tonkar solo me permite publicar aplicaciones web al menos hasta la de la versión 6.0 no sé, X, ¿verdad? me permitía solo componente web pero actualmente en las versiones desde las 6 como las 6.30 más o menos 6.0.30 algo así a la versión 7 de Tonkar me permite ya publicar digamos, este componente también de lógica de negocio tipo EJB, ¿verdad? Enterprise Java VIN también, ¿verdad? entonces el Tonkar de la diferencia es que es contenedor web nada más, solo componente web y el Glyfish me permite componente web componentes de lógica de negocio componentes de conectores componentes de servicios web clientes empresariales y una gama de productos digamos que puedo publicar en este servidor vale tal vez eso como que no mucho ahí usted ajá, sí, Glyfish ¿qué hace Glyfish? ah, bueno o sea, usted puede accesar a Glyfish digamos en este caso ¿verdad? que yo puedo decir aquí puedo publicar acá en esta sección las aplicaciones digamos creemos una aplicación de Imola Mundo para saber cómo es que la forma en que se accesa o cómo o en qué consiste una aplicación ¿cómo funciona? pues realmente el NetBeans lo interpreta ¿verdad? como un proyecto ¿verdad? yo creo un proyecto acá ¿verdad? un proyecto web creo que en los que están instalados ahí en las máquinas el que ya tiene instalado el Windows 8 en este setup solo tiene la versión nada más de Java Standard Edition no tiene la de Java E creo según vi entonces este ahorita quizás me interesa más que se fije la siguiente clase usted va a trabajar ¿verdad? ojo con eso va entonces este vamos a guardar acá los proyectos ¿verdad? en el desktop vamos a crear la aplicación de Ola Mundo la aplicación de Ola Mundo y entonces voy a ¿dónde voy a publicar esa aplicación? la voy a publicar en ese servidor Glavish que acabo de instalar ¿verdad? vaya entonces me crea esta estructura miren me crea este icono de un mundito ¿verdad? y que tiene una siguiente estructura tiene una carpeta para páginas web una carpeta para código fuente Java o sea clase Java así archivos de código punto Java ¿verdad? una parte para librerías y otra parte para archivos de configuración ¿verdad? y me crea este es un template o sea es un template que me genera y me genera esta paginita miren una página que es de extensión JCP JCP quiere decir Java Server Page ¿verdad? entonces si se dan cuenta usted y analiza que es una JCP miren lo que contiene es HTML si se dan cuenta ¿quiénes saben HTML de los que están acá? levanten la mano bueno todo gracias a Dios yo si no saben HTML si me salgo porque ahí si es necesario lo mínimo que pueden saber es HTML vale entonces aquí está va aquí tiene HTML la cierra la cabecera el cuerpo y el mod la monto vale lo único que van a contar diferente del HTML tradicional que ustedes ven es esta parte de acá esta se conoce como una directiva la directiva Page bueno voy a cambiar la fuente para que lo vean porque ahí atrás no lo van a ver se logra ver eso está de atrás vale entonces si se da cuenta esto es lo que lo que hace la diferencia tiene la directiva llamada la directiva Page esto me va a representar a mí que la salida o lo que va a producir este página HTML va a ser texto HTML y el set de caracteres es UTF-8 va entonces pero me dice pero mira si es HTML y como lo corro solo le da clic derecho y le da rum le doy rum lógicamente por eso le digo yo que el NetBeans le facilita la vida y ahí está hola mundo hello world va pero mira eso es HTML si o sea si eso es lo que vamos a ver eso es lo que vamos a utilizar va diferencias entonces me dice pero mire yo como le puedo meter ahí o sea y entonces si dice usted que es Java y como le meto código Java aquí ah va digamos que le puede meter lo que se conoce como una expresión una expresión Java yo aquí le puedo decir le puedo agregar un Java punto hagamos esto mejor le voy a meter este es un scriptlet la anotación se conoce como scriptlet es similar a como lo manejan en otros lenguajes pongo menor porcentaje y cierro con porcentaje mayor y aquí va a ir el código Java digamos que voy a definir una variable de tipo fecha entonces aquí digo la fecha actual entonces le digo aquí ¿verdad? new ¿verdad? date es Java útil genera una nueva fecha y entonces en la directiva page miren mandé a utilizar la directiva import entonces Java útil date mandé a importar una librería de la del JDK Java útil date para manejar fecha y entonces dice bueno mira aquí tengo la fecha dice pero yo la quiero imprimir por acá digamos ¿verdad? la quiero imprimir dentro de un H1 dice y que tenga un colorcito con un estilo en cascada que sea color dice la quiero aquamarina dice va entonces y aquí le pongo y le digo bueno quiero imprimir esa fecha ¿verdad? que me la imprima acá quiero ver ¿dónde está el porcentaje? y aquí le digo quiero imprimir acá la fecha va le doy guardar me vengo a mi browser y refresco acá le voy a refrescar ya está entonces ahí me puso la fecha estamos a las 11.42 entonces refresco acá y ahí va cambiando es dinámico entonces eso ya eso sí es parte de la parte dinámica que nos da el lenguaje Java en este caso y si se dan cuenta el puerto que habla regularmente el servidor Glavish digamos el puerto web uno de los puertos es el 8080 y entonces acceso al proyecto ese realmente lo que creo es un proyecto o un publicable de extensión guard ese guard lo publicó en Glavish y me obtengo algo como eso va pero me va a decir pero mire eso o sea igual o sea en PHP solo vengo creo la carpeta copio el archivito PHP le pongo ahí empiezo a hacer un for y todo y hago mis cosas o sea para mí eso no nada que ver o sea es más de lo mismo y sí yo estoy de acuerdo que es más de lo mismo va sí vea hasta cierto punto va entonces este tengo mi página esa verdad pero que tal o sea que usted dice bueno declaré la variable y la imprimí vea pero imagínese que usted dice pero mire pero si yo quiero un ifor a cada dice yo quiero hacer imprimir los números del 1 al 100 dice usted ah va está bueno pues imprimámoslo dice entonces este voy a imprimir los números del 1 al 100 dice va entonces voy a hacer un ifor por acá verdad desde que i vale 1 hasta que i es menor o igual que 100 verdad este en incremento de 1 va va dice ajá ahí tengo mi quiero ver desde que i vale 1 aquí me comienza va está y dice va pero yo quiero mandar imprimir o sea es decir que ponga ahí el valor de literación en cual va verdad pero quiero que lo muestre dentro de una lista desordenada entonces le pongo un order list vea y digamos similar como lo hacen otros lenguajes dinámicos verdad quiero que pinte acá dice usted un list item por cada valor de i que vaya tomando verdad entonces digo ah bueno entonces voy a romper acá el script verdad lo voy a volver a romper por acá lo voy a volver a abrir acá y acá voy a imprimir ya mi list item verdad por acá voy a imprimir mi list item de la siguiente manera con una expresión verdad le voy a decir acá list item y le voy a decir acá con una expresión voy a imprimir el valor de i actual verdad en esa iteración y lo guardo y me vengo al browser y refresco ya está verdad entonces ahí me imprime ya los números del 1 al 100 verdad por ejemplo hasta ahí o sea estoy codificando si se da cuenta estoy mezclando java con lo que es html prácticamente el código fuente que nos genera la página verdad quiero ver como puedo ver bueno view source code vamos a ver text encoding enter show bueno lo voy a abrir mejor en el como nunca ocupo este browser y hoy lo tengo de default porque es más text encoding ni idea vale digamos ahí solo que lo que lo guarde en aplicación aquí la vamos a guardar en el escritorio quiero ver index era aquí está web archive y este le voy a decir que lo voy a abrir con un editor de texto verdad pero no me deja ver el código fuente esta cosa vamos a abrir con otro editor es el es el text run text wangler saber generar como código binario esa cosa bueno va entonces digamos que copio aquí sería localhost 8080 hola mundo como se llama hola mundo va entonces aquí si ya está mire entonces lo que le genera aquí le imprime de color acuamarina en h1 la fecha después le genera un unorder list y va iterando va imprimiendo l list item 1 y así hasta 100 y cierra el código eso es lo que hace prácticamente ajá y al utilizar ya con java server face es más fácil va pero digamos hasta ahí me va a decir pero eso lo puedo hacer con .net o con php va está bueno entonces yo le voy a decir lo siguiente y que le parece a usted si yo le digo que le parece a usted si yo le digo lo siguiente le digo mire nos queremos conectar a una base de datos MySQL que tengo por ahí vamos a ver yo tengo aquí MySQL quiero ver que base tengo los catálogos que tengo tengo uno que se llama alumnos y tengo la base de una tablita de alumnos va entonces quiero conectarme esa base de datos desde la aplicación y mostrar un pequeño grid ahí vea con java server face entonces le digo clic derecho le doy propiedades le digo al framework que le voy a agregar soporte para java server face vea ajá le voy a decir la configuración la voy a manejar así las páginas se van a trabajar como extensión .ugb digamos las páginas van a ser extensión .ugb y voy a manejar alguno que otro componente y se va voy a utilizar prime faces le digo bueno le doy ok me agrega me agrega las librerías o sea el wizard de netbeam me agrega las librerías correspondientes para poder dar soporte a java server faces digamos de ahí digo bueno me quiero conectar a la base de datos le digo voy a agregar un data source entonces le digo nuevo le digo otro me voy al menú el menú a la categoría esta que dice glafish le digo que voy a agregar un jdbc connection pool jdbc este son siglas que quiere decir java database connectivity y eso creo que lo han visto me imagino que lo vieron probablemente cuando vieron lenguaje de programación java o no ah pues los presento se conoce como java database connectivity y sirve para conectarse a las diversas bases de datos basándose en un driver o sea que si usted tiene el driver nos conectamos como dicen verdad si usted tiene el driver de jdbc nos podemos conectar a cualquier base de datos que soporte este estándar de java database connectivity entonces vengo acá y le digo voy a crear un connection pool ajá hacia cual base te vas a pegar dice bueno no tengo ninguna conexión hacia mysql vamos a hacer lo siguiente me vengo acá databases verdad escojo el driver de mysql verdad le digo connect using me quiero pegar a la base de datos que se llama alumnos el usuario creo que se llamaba alumnos y el password welcome1 creo yo según me acuerdo yo doy test ahí está ya se conectó le doy next y le doy finish vale ya tengo mi conexión acá entonces yo aquí puedo ver verdad y puedo ver la tabla alumnos acá y la puedo ver los datos incluso y ahí está Julián Tadeo Julio Alberto y mis hermanos y ahí está otros nombres va entonces vengo acá y le digo hoy si voy a crear el pool de conexiones hacia la base de datos le digo pool de conexiones y aquí le digo connection pool digamos alumnos ese es el nombre que le voy a dar y selecciono la conexión que es hacia localhost base a tus alumnos y le doy next y ahí está la url como me conecto el usuario y el password le doy next y acá le puedo decir el mínimo de conexiones el mínimo de conexiones va a ser 8 el máximo va a ser 32 y aquí puedo modificar dependiendo de lo que necesite el finish voy a dejar los defaults después de a esa conexión que acabo de crear que se conoce como pool de conexiones y que eso se va a publicar en lo que es el servidor para tener alta disponibilidad de conexiones hacia la base de datos para que pueda ser utilizado por esta aplicación llamada hola mundo le voy a poner un nombre porque eso me hace falta un nombre por el cual voy a poder accesarlo desde el código digamos entonces eso se le conoce como un jdbc resource entonces creo el jdbc resource le digo voy a crear el recurso a partir de este pool que tengo que es pool alumnos y le voy a llamar jdbc alumnos y aquí le puedo poner una descripción nombre del pool de conexiones hacia la base de datos alumnos y le doy acá next y le doy finish bye entonces que es lo que hizo ese wizard me generó este archivo de configuración me generó una carpetita llamada setup y me generó este archivo blackfish resource y que eso lo que hace es que me va a manejar la conexión y el nombre de la conexión una vez tengo eso y puedo decir bueno fíjese que yo quiero hacer listado de alumnos pero no quiero programar mucho entonces me vengo aquí a código fuente le digo bueno voy a crear una entity clase from database utilizando un framework que se conoce como Java Persistent API selecciono el pullback que sería JDSE alumnos ahí me muestra las tablas disponibles alumnos la adiciono y genero lo que se conoce como una entidad aquí le voy a poner entidades una entidad lo que hace es un mapeo de un registro de la base de datos según un objeto Java eso es lo que hace le doy siguiente voy a generar acá algunas cosas básicas para generar la entidad entonces eso me produce lo siguiente me produce esta clase Java la clase Java alumnos que es de un entity bin y este entity bin lo que me genera es prácticamente todas las columnas en modo variable Java desde las columnas de la base de datos tengo el ID el carnet los nombres los apellidos el correo y la fecha de nacimiento entonces de esta manera yo voy a poder guardar o traer datos de esa tabla seguido de eso digo bueno entonces la siguiente cosa es que yo quiero generar le digo quiero generar JSFP from entity classes le digo quiero generar las páginas para esa entidad la adición honor honor y aquí le digo que van a ir la parte del EJB y acá va a ir la parte de los manager bin eso lo vamos a ver con detalle más adelante entonces ahorita el wizard prácticamente lo que me genera es los componentes de lógica de negocio para poderme pegar y me genera mis paginitas entonces de manera que yo ahorita puedo decirle clean build voy a construir la aplicación y aquí me generó el archivo war el que de tanto hemos hablado aquí está el archivo war entonces digo bueno le voy a dar un run verdad va ahorita me mostró la misma página cambiemos la página inicial verdad cambiemos la página inicial que queremos mostrar queremos mostrar en este caso la página esta index UGB entonces lo voy a modificar en este archivo de configuración quiero que la página inicial sea index UGB verdad quiero ver si ya está como index UGB quiero ver sería esta ah pues esta es la que hay que eliminar voy a eliminar no no la voy a eliminar esta sino que la voy a renombrar quizás para que le quede el ejemplo este este va a ser el de hola mundo que teníamos va ahí está entonces ya me generó y le digo acá quiero mostrar todos los itens de alumno ya está están los itens de alumno prácticamente y yo puedo acá hacer operaciones básicas puedo crear como se llama un nuevo alumno digamos quiero ver no me acuerdo si eran 10 caracteres uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez no sé si midieron el tiempo o menos quiero ver cuál era si 0 1 0 1 ahí apreta que no me acuerdo cuál es el formato que tiene mi base algo así no me acuerdo el formato realmente vamos a ver así compleja estaba si bajaron vale puedo ver uno de estos digamos lo puedo eliminar digamos puedo listar otra vez todos los itens ¿verdad? y ahí tengo una aplicacioncita digamos sencilla pues vean que esta está basada en Facebook lógicamente o sea no todo es decir no todas las aplicaciones que voy a realizar las voy a poder realizar con un wizard esto lo hice nada más para dar una idea de lo que se puede hacer y hasta dónde queremos llegar más o menos pues vean en este curso este lógicamente no todo en la vida de color de rosa sino que algunas cosas para tener que programarlas pues ¿verdad? y esto de aquí imagino algo bien bonito y todo pues vean pero o sea póngale mil usuarios y vamos a ver cómo nos va entonces o sea y por ahí va la cosa va 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 entonces explico si a grandes rasgos las tecnologías involucradas para después volver otra vez a la lección que habíamos quedado por favor va les presento entonces la aplicación hola mundo ya ¿verdad? ya o sea con más cosas ¿verdad? lo que nos está mostrando la salida de la pantalla ¿verdad? esta página que se llama index.xhtml mire mire que es lo que tiene index.xhtml tiene puro texto xml casi si se da cuenta si se da cuenta esta parte es un xml prácticamente entonces acá tiene unos enlaces ¿verdad? tiene lo que se conoce como las etiquetas de faces ¿verdad? h2.gid ¿verdad? cierro la este es el líder ¿verdad? y de el cuerpo este es un html regular tengo un hlink ¿verdad? que es un link hacia una página en este caso ¿verdad? y estoy un link hacia un opcom ¿verdad? que es la ruta del pub alumnos list list es una página que existe físicamente en el proyecto ¿verdad? por acá está la página list bueno quiero ver si me deja verla desde acá no acá está miren list es más xml miren a esto es lo que se le conoce como javaserver faces son una serie de etiquetas ¿verdad? que me permiten a mí dibujar ciertos componentes con datos ¿verdad? y utilizamos la técnica conocida como binding ¿verdad? el binding lo que hace es asociar una variable que existe en una clase java hacia el componente visual que va a representar la información ya para el usuario ¿verdad? aquí por ejemplo en el caso tengo este open text ¿verdad? que me va a dibujar simplemente y sencillamente uno va a inscribir un texto en la página ¿verdad? ¿de dónde va a sacar el contenido de este texto? lo va a sacar dice de acá ¿verdad? de bundle list alumnos empty ¿verdad? este va a ser un mensajito lo va a leer de un listado de mensajes lo va a traer lo va a pintar ahí tenemos este componente que se llama hdata table por ejemplo ¿verdad? de dónde está sacando sus valores o sea para pintar todo el listado de alumnos lo saca de un controlador ¿verdad? que es una clase java ¿verdad? que tiene la variable ítems y esos ítems prácticamente es un listado de objetos alumnos ¿verdad? entonces yo los voy pintando en las diversas columnas y de eso es el que se va a tratar este curso o sea de aprender a hacer aplicaciones con javascript interfaces que son aplicaciones web ya prácticamente y la forma en cómo vamos a atrelotar cómo lo vamos a gestionar cómo lo vamos a pintar ¿verdad? de eso se va a tratar prácticamente ¿verdad? vaya entonces como les mencionaba entonces los componentes que podemos identificar en esta aplicación así a grande rasgo los componentes que podemos identificar tenemos una página con extensión xhtml que esto nos va a representar la parte de la vista la vista hacia el usuario tenemos también una clase que tiene extensión como se llama .java ¿verdad? que se va a conocer como el managedbin ¿verdad? que está por acá miren si nosotros venimos acá a sortpackage hay un paquete que se llama managedbin y aquí está el alumnos controller ¿verdad? alumnos controller tenemos este que se llama alumnos controller que este nos va a representar la parte de controlador también tengo algo más por acá tengo aquí un paquete que se llama jb tengo el alumnos facade el alumnos facade punto java y también este el otro que se llama simplemente alumnos ¿verdad? que es la entidad alumnos punto java ¿verdad? estas dos clases van a representar lo que se reconoce como el modelo de dominio entonces acá este alumno punto java es una entidad la que va a representar un registro de la base de datos de la tabla de alumnos prácticamente vamos a crear instancias de esta clase y que va a representar registros de la base de datos y alumnos facade es el servicio de datos es decir este que va a ser los queries este va a ejecutar los queries para traer los datos entonces tenemos esto ¿verdad? este de acá son prácticamente el registro ¿verdad? este sería el registro y este sería prácticamente el ejecutor de queries ¿verdad? de queries y a ambos se les conoce como el modelo de dominio tenemos el controlador que es el que ese controlador lo que hace es viene y se pega al modelo de dominio y trae los datos y el controlador se los pasa esos datos a la vista ¿verdad? entonces tenemos lo que se conoce como MVC Model View Controller ¿verdad? que es un patrón de diseño ¿verdad? los patrones de diseño son buenas prácticas que se utilizan para el desarrollo de software ¿verdad? entonces JavaE utiliza lo que se conoce como patrones de diseño para diseñar software en este caso entonces aquí en este pequeño ejemplito utilizando el quiz hemos generado un MVC es una aplicación con un MVC en donde están bien diferenciadas varias partes de la lista a la página XHTML el controlador ¿verdad? que es una clase Java que me permite escalar los datos del modelo ¿verdad? el modelo consta de dos partes ¿verdad? la entidad y la fachada o facade ¿verdad? que la fachada me permite a mí ejecutar los queries ¿verdad? y la magia o sea la magia consiste en lo siguiente o sea de que el GLAFISH entiende todo esto que nosotros hemos generado con esos objetos ¿verdad? lo hemos compilado y lo hemos empaquetado en un archivo Word y GLAFISH entiende que es lo que él debe hacer con todas esas partes ¿verdad? unir todo lo que es la vista con el controlador y con el modelo de dominio para mostrar la aplicación o sea nosotros desarrollamos las pantallas y desarrollamos los controladores y desarrollamos las entidades pero tras bambalinas el GLAFISH lo que hace es que tiene las librerías necesarias para poder crear el efecto y mostrarnos la aplicación entonces lo grandioso de lo que sería en este caso el desarrollo en Java es en eso el servidor de aplicaciones pero el servidor de aplicaciones nos permite todas esas tecnologías asociadas ¿qué más? no se ejecuta tampoco si es que porque hay que sería de es que lo hice para que ejecutara en un Drive F porque yo pensé que en el otro salón de allá creo que tienen Drive F en el otro que está allá por arriba donde está la parte del salón ese de usos múltiples que tienen más adelante y entonces pues lo puse para él ya voy a ver si lo cambio para que se ejecute en E bueno quiero ver entonces prácticamente digamos este esto es algo de lo que vamos a empezar a utilizar por otra parte digamos si yo quisiera también en este caso imagínese esta aplicación yo tengo cierta lógica de negocio que ejecuta los queries para tener listado alumnos por ejemplo pero si yo en algún momento yo quisiera exportar esos servicios de negocio para poder utilizarlos por ejemplo para consumirlos desde un celular por ejemplo con un cliente de Java ME podría hacerlo también o podría también como se llama generar una aplicación SWIFT que se pegue a ese servicio de negocio y así sucesivamente ¿verdad? puedo tener más cambios de acción antes de avanzar no sé si ahorita más o menos en este super review que he hecho de pocas horas ¿verdad? más o menos se entiende el concepto a lo que nos referimos cuando expresamos que Java es ¿verdad? Java es prácticamente una tecnología de servidor Java ¿verdad? y que nos va a permitir construir aplicaciones digamos para varios propósitos digamos y que van a residir en un servidor ¿verdad? y se van a poder consumir a través de un protocolo y a través de un socket un puerto ¿verdad? etc. bien al igual yo podría también digamos este bueno quiero retomar la lección que habíamos dejado como varada vaya si nos retomamos acá esta lección entonces ¿verdad? dijimos ¿verdad? ya la estándar de dicho en el JDK el JRR ¿verdad? sobre ese JDK se monta lo que es la plataforma de servidor Java que en este caso está siendo implementada por un Glavish que teníamos ahí y el Glavish internamente tiene soporte para lo que se conoce como servlet JSP que estos dos componentes son los que nos van a renderizar lo que es la parte nos van a trabajar la parte web prácticamente el servlet es una clase Java que me ha permitido implementar un pub en una aplicación web digamos como que yo diga de hecho el servlet que está utilizado por Paces así se llama Paces Server y que lo que me permite a mí es ponerle digamos a la página cuando cargó el local log 8080 pleca pleca dice index.ugb entonces ese pub llamado index.ugb es una página y para poder inyectarle esos datos a ese pub index.ugb estoy utilizando el Paces Server que es simplemente un utilitario los servers son utilitarios Java que me permiten a mí manejar lo que es una petición web y una respuesta adecuada en cualquiera de los tipos mimes que existen o sea puedo devolver texto puedo devolver html tgml puedo devolver una imagen un pdf un excel no sé entonces en general es un componente web que me permite a mí implementar las utilidades de un mini servidor web digamos por decirlo así así como usted digamos este como ha escuchado usted que existe el apache httpd server ¿verdad? que en el apache usted deposita una página y entonces le da la consulta en una url y entonces ve la página si la página se referencia a una imagen ve la imagen ¿verdad? y todo eso entonces los servlets este componente llamado servlet me permite a mí prácticamente montar una clase Java en un path determinado digamos como lo hace en este caso el face servlet que me monta digamos la página index xhtml en el path index.ugb digamos puede hacer esa clase de mapeo ¿verdad? además la tecnología Java tiene asociado también lo que es el trabajo con xml ¿verdad? entonces aquí estamos hablando de lo siguiente o sea es decir en la parte empresarial de Java vamos a tener servidores de aplicaciones vamos a tener servidores web componentes bases de datos mapeo objeto relacional ¿verdad? y nos vamos a poder pegar a sistemas legacy es decir a sistemas viejitos por ejemplo así imagina que usted dice mire y tengo ahí un mi un mi foxito dicen es bien clásico aquí en el país ¿verdad? mire tengo un mi foxito y que ahí tengo mi aplicación de inventario y tengo 50 mil registros y entonces si me miro allá ¿cómo voy a hacer? y entonces se crea un DSM en el sistema en su Windows ¿verdad? y empieza a chupar los datos y los mete a una cibuede ¿verdad? una base un poco más decente y empieza a trabajar la aplicación y empieza a generar la aplicación con Java entonces pues sí también se puede convivir de esa manera no tan fuerte pero podríamos hacerlo también si no ustedes dicen mire aquí tengo una aplicación que compramos que nos costó 50 mil dólares y que está inscrita en Visual Basic y le hicieron unos tickets y esta aplicación entonces hay que jalarle datos ¿verdad? y tenemos que integrarla con esta otra aplicación entonces voy a poder hacer poder jalar datos o información de sistemas legacy o sistemas viejos hace más aplicaciones Java o sea que así tenemos la plataforma Java en general micro edition la tenemos en celulares o en dispositivos pequeños tenemos el standard edition y en computadora digamos llámese con Linux con Windows con Mac con lo que con lo que ustedes quieran y ahí tenemos el enterprise edition tenemos ya en servidores de medianos a grandes ¿verdad? donde están los servicios esos del servidor de aplicaciones como algo así como un Glavish o un Apache Doncat o un J-Boss o un WebLogit o un WebSphere de IBM cualquiera de esos entonces los vamos a tener acá entonces quiere decir que Java puede ir desde una cosa ínfima como podría ser un celular de esos de aquellos fobielitos que cuando usted lo ve se cae le dan ganas de comenzar a llorar esos fobielitos como un arma de que valen 5 dólares claro que lo ven ahí en la calle a veces en los mercados en los mercados negros le damos un fobielito de 5 dólares y que le ponen saldo y clavan solo para hablarle así entonces digamos desde ese fobielito si tienen o empezar algo mínimo podría correr alguna aplicación mínima ya hasta un servidor que podría estar procesando el menor de esos de IBM por ejemplo vale y esta es la plataforma pues en general o sea tenemos la máquina virtual de Java que la máquina virtual de Java dijimos que así si lo traducimos a software en el sistema operativo sería como el JRE digamos la máquina virtual de Java nos va a hacer frente digamos a prácticamente toda esta tecnología a lo que serían no sé una antena lo que podría ser como se llama un hand help ¿verdad? también sobre la JVM se fundamenta lo que es el Java 2 Standard Edition y a su vez también el servidor de aplicaciones o lo que es el Enterprise Edition y está también el KVM ¿verdad? y esta es otra forma ¿verdad? que es ya para dispositivos más pequeños como teléfonos celulares y cosas así y está el Java Card o sea usted puede tener llave en una tarjeta así como que yo dijera bajando mi tarjeta de crédito de American Express y entonces si esta fuera una Java Card yo le puedo cargar aplicaciones digamos y tiene su máquina virtual la tiene adentro y le puedo ir cargando archivos YAR o lo que yo necesite para poder tener aplicaciones YAR o sea de manera que cuando usted tenga un lector apropiado meto eso y entonces ejecuta la aplicación por ejemplo valida algo se pega a algún lugar no sé ¿verdad? entonces eso es con lo que se cuenta y entonces o sea ¿qué es lo que hace que como se llama que Java E sea bueno pues verdad realmente o sea la compatibilidad hay un montón de marcas que representan la plataforma hay blueprints o lo que serían en este caso buenas prácticas ¿verdad? de cómo desarrollar aplicaciones con YAR ¿verdad? hay un montón de código fuente asociado también que usted puede ver y aprender ¿verdad? aquí tal vez este la evolución de los frameworks de aplicaciones o sea aquí es una pequeña historia digamos que quizás esta sí quizás la va a ver usted la van a revisar ustedes y ahí van a acordarse o si no se acuerdan o van a repasar las diferentes formas de aplicaciones que han existido a través de la historia de la computación ¿verdad? o sea al inicio era algo así como que o sea no cualquier portal puede tener acceso a una computadora ¿verdad? o sea se le hacía que había muy grandes servidores así que tenían 640 MB de disco duro por ejemplo y tenían unos pocos kilobytes de numbers ¿verdad? y que procesaban la información de ahí se ponen las terminales tontas de ahí las aplicaciones ya con teníamos un servidor para la lógica del negocio y otros servidores para la pista y así sucesivamente pero también lo vamos pasando solo para darle un reviewer entonces la evolución va a ser más o menos así ¿verdad? de una capa de dos capas de N capas basadas en RPC basadas en objetos remotos utilizando HTML con servidores de aplicaciones propietarios o ya con servidores estándar ¿verdad? esa ha sido la evolución que ha tenido en general el desarrollo de aplicaciones para cualquier tecnología y que en sí o sea lo que hace que así que el estándar de Java es digamos sea como muy bueno y que sea bastante utilizado por empresas e instituciones digamos es el hecho de que forma parte de un estándar y ese estándar es abierto ¿verdad? es decir que cualquiera que tenga la suficiente capacidad y haya estudiado suficientemente el estándar puede hacer aportaciones a ese estándar en general ¿verdad? a través de las entidades pertinentes pues ¿verdad? es decir que si usted se llega a ser una autoridad digamos en la plataforma entonces probablemente lo vamos a ver discutiendo ahí con ¿cómo se llama? con los otros famosos desarrolladores de internet digamos entonces usted le va a estar diciendo mire yo pienso que el estándar lo deberíamos modificar y debería irse por esta línea ¿verdad? este y lo vamos a ver discutiendo ahí con los creadores del Spring Framework o lo vamos a ver discutiendo digamos con la gente de Oracle digamos y diciéndoles mire o sea nosotros aquí en El Salvador hemos desarrollado parte del estándar y hemos visto que se podría implementar esto o aquello por ejemplo entonces está abierto a eso también ¿verdad? o sea que no es una plataforma que de hecho usted no va a pagar un centavo en este caso digamos por utilizar Glaffix digamos que ahorita sale usted acá termina las 6 semanas y terminó y se aprendió a hacer aunque sea una su aplicación ahí con el soporte de base de datos y con web service digamos terminó las 6 semanas y entonces de repente le dice un subtío que tiene su venta de repuesto ahí en Santa Rosa y él dice va va que ven pero a ver si mi dinero ha sido bien invertido que estoy pagando la web entonces hacen el inventario y comienza usted ¿verdad? entonces ¿cómo se llama? prácticamente usted lo que va a instalar es su tiempo por el servidor prácticamente ¿verdad? va a instalar en una subacidad de datos de open source probablemente un macbook o un post se va a descargar el Glaffix lo va a instalar ¿verdad? le va a copiar los tags de la Glaffix va a publicar la aplicación ¿verdad? si va a tener un servidor decente para mostrar el inventario de su video por ejemplo y no le va a costar la máquina quizás ¿verdad? y en licencias no va a gastar tanto ¿verdad? lógicamente si usted es un banco internacional digamos si usted no sé un city group o si es usted un HSBC o algo por el estilo ¿verdad? y entonces usted quiere tener aquí y echarle la culpa entonces va a venir usted y le va a decir hola ahora pues miren necesito una licencia de 250 mil dólares de Weblogic ¿verdad? me la puede vender ¿verdad? para echarle la culpa usted si se llega a caer esta aplicación ¿verdad? entonces va entonces usted paga los 250 mil dólares ¿verdad? y él viene y le da soporte a ese servidor de aplicación por ejemplo o sea en otras palabras jóvenes esta tecnología o sea como le puede costar 10 dólares a usted la hora de internet descargar los productos le puede costar también no sé un millón de dólares una implementación de un producto más avanzado digamos que solo sea ya de instalar y usar prácticamente también ¿verdad? y como yo veo he visto en varias ocasiones como se han timado al gobierno con licencias carísimas de servidores de estos pudiéndolo hacer nosotros mismos pero como ni modo les estoro el pisto va y de ahí este tal vez quiero ver esta lámina para finalizar esta parte teórica esperamos gracias 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 Gracias. 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 como este dibujo que está acá. Más o menos. Usted va a instalar su JDK sonThis. Esta es su JDK con su JRR. Sobre este JDK y este JRR ha instalado su Glazfisk un Tomcat o algo por el estilo para soportar la tecnología web lejので en budget servit. Dentro del contenedor de aplicaciones como sea la haña de Glazfisk o la haña de Tomcat va a tener soporte para varias tecnologías asociadas de Java como el caso de JNDI que es Java Naming en Director e Interface, la parte de Java Message Service para componentes de mensaje entre software Java Conception App, Java Education Framework Java Main, ¿verdad? R, M, I, 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 O, P para Web Services y la Java Database Connectivity ¿verdad? Entonces, esta parte de acá sería prácticamente nuestro servidor de aplicaciones nuestros clientes o nuestros usuarios van a poder ver cualquiera de estas formas de presentación podrían ver un Apple, ¿verdad? Un Apple es prácticamente una aplicación ya mínima, ¿verdad? que corre en medida dentro de HTML ¿verdad? y que también podría tener comunicación con nuestro servidor de aplicaciones utilizando HTTP o HTTPS Por otra parte también podríamos tener, digamos un App Client, ¿verdad? Este App Client podría ser una aplicación SWIM, digamos, que reside en el servidor que puede conectarse a un componente llamado en JV Este componente JV quiere decir Enterprise Java Main y este es si lo vemos en el ejemplo que vimos sería el alumno FACAD que es un componente de tipo en JV que sirve para programar la lógica del negocio de nuestra aplicación ¿Qué es la lógica del negocio? por ejemplo, hacer el select asterisco from alumnos hacer el insert into tabla alumnos o hacer el update sobre alumnos o borrar etcétera o hacer un select by AD todo eso, ¿verdad? Entonces en un componente estilo JV nosotros podríamos programar todas esas operaciones y ese componente JV podríamos accesarlo desde el web desde un teléfono desde un Apple desde una aplicación web etcétera y por último la base de datos de aquí donde extraemos la información para poder procesarla y mostrar al final la vista del usuario prácticamente Vale, ahora algunas preguntas que tengo Bueno, entonces estaba más de decirles que les voy a ver si les comparto este al menos están ahí todas las presentaciones y todo eso por si alguien quiere ir avanzando ¿verdad? Hay prácticas también para que puedan comenzar como a leer ¿verdad? La idea sería en este caso avanzar un poco ¿verdad? Hay una lección ahí que dice Web Application Structure ¿verdad? que es sobre la estructura de aplicaciones web que podrían irla leyendo y viendo cómo es que se construyen las aplicaciones web ¿verdad? que eso el NetBeam nos va a ayudar para que no tengamos que hacer eso de una forma tan manual digamos sino que lo podamos hacer de una manera un poco más tranquila ¿verdad? en vista que falta como media hora más o menos entonces vamos a ver cómo hacemos para que ya nos quede listo el setup para la siguiente clase pero eso tenemos que hacer vaya quizás vamos a hacer lo siguiente entonces este